Música 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 Ah 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 Para que llore y llore Para que llore y llore Corazón mío Si llorando tú no ganas Lo que has perdido Lo que puede hacer Lo que puede hacer Que lo que no tenga Volvelo a perder Lo que gana y todo Lo que tenga Ahí por verlo Para perder Quiero del campo Yo lo quiero del campo Y de la era Lo quiero yo morir Y de la era Lo quiero yo morir Y de la era Lo quiero yo morir Que vaya y venga Que vaya y venga Que vaya y venga Ay calma Vaya y venga Lo quiero más Y de la era Y de la era